eeeh buenas a todos aquí está el fans de buen rollo y aquí estoy en un partido en el que nos va a enfrentar el hércules vamos a ver qué tal se nos da vale tras ganarle al recre hay que ganar ya hay que ganar la liga hombre como veis estoy manejando otra vez el equipo entero porque es que el eibar es muy malo yo lo único que me gustaría manejar a mi jugador pero es que el eibar es muy flojito tío porque bien empezado no vamos a sol meter los danse o qué bien nos estrenamos musas pues yo creo que el hércules se va a llevar un saquito también está mejorando mucho el eibar como remata falsa y con la coronilla de buen rollo vamos veamos dame la pelota si ustedes no sabéis utilizarla bien la pelota la pelota para mí joder tío no va para tinta ya está si quieres dar vueltas ahí danla tío me da igual vamos ganando quiero llevar todo el partido tú con la pelotita vamos piérdela piérdela joder tío la máquina es que no intenta meter goles lo único que quiere es hacer tonterías vamos sancho vamos sancho mételo tú que a mí me da la risa muchacho es que también tenía un objetivo que era conseguir asistencia creo y así porque quito también ese puto reto zanchito está volviendo una estrella en la siguiente temporada voy a dar mucho que hablar voy a dar un regatito no 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 pierdas que te baja la nota usa su mira que pase vamos ya en el hércules ya no conozco casi nadie Héctor Fon que hubo en el Villarreal eh la pierdo el hércules cuando estuvo en primera en España ya sabe le ganó al Barça en la primera jornada 2-0 todo muy bonito de buen rollo y al final va el mismo año fichó a 13-8 y todo David 13-8 otro pase largo ahí va la bala me la quita reparto el portero todavía no estás pa' eso eh zanchito no te quiero alucinar o sea eso vas Yuri que pase espectacular ese pase de los que da Iniesta joder tío por muy poco nos la dan nos la dan voy al zarto de cabeza joder que buena esa bien tío bien zancho la presión bien zancho lo que me gustaría ya es que mejorara un poquito mi puto jugador que es muy malo tío muy lento vamos vamos usaso me cojo me cojo me cojo no tío quiero regatear me he jodido por todo es que como tire sin un disparo de calidad lo falla tú lo sabes yo lo sé pero tengo que tirar más bien tío falta de que árbitro y tarjeto también anda quiero también jugar FIFA Ultimate Team contra vosotros aunque ustedes tendréis unos equipazos que os cagáis pero vamos yo he empezado hace muy poco y mi equipo es muy normalito mi mejor jugador es guardado aunque con eso lo digo todo oh tío oh tío guardado es de Valencia y es lateral izquierdo aunque con eso os digo todo mi equipo de Ultimate Team está en proceso está en proceso es que lo que me pasa es que cuando voy a jugar contra alguien de mi división que yo estoy en octava creo o en novena porque ha empezado ahora mismo lo que me pasa es que la gente de mi nivel porque siempre ladran perros cuando estoy grabando es que la gente de mi nivel cuando van a jugar contra mí se cogen su segunda plantilla que es súper cheto y me cogen y me dan una paliza porque tienen Agüero Balotelli tiene unos equipazos que os cagáis y yo con mi equipo de mierda pues los intento hacer cara pero es muy difícil tío ganarle aunque ellos sean muy malos pero tienen jugadores que la meten y ya está con el simple eso de darle al círculo al botón de tirar te meten un gol porque son jugadores muy buenos mi delantero para meter un gol es y está ¡Fo! fin de la primera parte pero vamos jugaré FIFA Ultimate Team contra vosotros quiero ver vuestros equipos muchachos la segunda parte en piso la segunda parte en piso vamos joder tío toca toca parece pero vete Sánchez vete 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 que bien musasso que control ahora te voy a partir cabrón hay que ponerla hay que ponerla que buena es esa mételo mételo capullo vamos toque no perdemos la bola somos el Barça posesión del balón oh que buen jefe de primera estamos colados tío con la izquierda quiero que mi jugador mejore ya no hay ninguna cosa para gastar coin y que mejore o o algo tío o entrenado o algo yo lo meto yo que sé para que mejore más rápido es que es muy malo el cabrón congadán y García que ya están en el banquillo el monstruo sacan corte dámela a los ensos vamos arriba vamos a ver si algún día ganamos la Zalwell la Zalwell y todo rollo y yo quiero el balón de oro quiero ser puto mejor un jugador de la historia los inicios nunca fueron fáciles y entonces pues pensamos en segunda así de buen rollo creo que me precipité un poco En irme me va a cambiar, tío Estoy diciendo el puto mejor Joder, tío Bueno, esto que ya no estoy jugando yo Lo cortaré Y nos vemos en el siguiente partido Porque si no juego yo No tiene gracia la cosa Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y de buen rollo Musasu Nos vemos en el siguiente, eh Chau